Paro para niños y niñas. Hoy te explicaré qué es un paro para que puedas entender mejor lo que hablan los adultos y lo que escuchas y ves en las noticias. Un paro es una forma de protestar y manifestar una inconformidad por algo que no marcha bien. Por eso se paran las actividades de trabajo y o estudio. Y entonces, ¿por qué paran los profes? Porque en el país en que vivimos, Colombia, desafortunadamente, nuestros gobernantes gastan el dinero de todos nosotros en cosas innecesarias y que nos hacen daño. Por eso es que en tu familia y en la mía, a veces no hay trabajo, ni podemos ir al médico o regresar al colegio en las condiciones que tú y yo merecemos y así recibir y dar una educación digna y de calidad. Entonces, por eso es que paramos, porque así manifestamos nuestra inconformidad y ejercemos nuestro derecho a exigir que el dinero que hay en Colombia se invierta en construir un mejor país para ti y tu familia, para mí y para todos. Nosotros los profes agradecemos tu apoyo y comprensión en esta lucha por construir un país mejor. Gracias por ver el video.